Hoy estamos en la comuna de San Ramón, en el proyecto Clotario Bles, que beneficia a 50 familias. Hoy colocamos la primera piedra. Aquí se construirán 50 departamentos desde 55 metros cuadrados, con 3 dormitorios, tienen balcón, lo que permitirá entregar una calidad y una oportunidad para aquellas familias allegadas de la comuna de San Ramón. Este día marca para nosotros un fin de 11 años de espera para cumplir nuestro sueño de tener una vivienda propia y marca también el inicio de una época de alegría por estar a puertas de nuestro sueño hecho realidad. Me siento súper feliz. Es difícil esperar tantos años pagando arriendo o viviendo allegado. Y ahora ustedes ven todo esto que es una maravilla y voy a tener mi casa propia y a saber compartir y convivir en un ambiente muy bonito. Como Servio y como Ministerio de Vivienda nos gustan mucho este tipo de proyectos porque este tipo de proyectos genera barrio. Permite que en el fondo familias se conformen y puedan tener mejores oportunidades para el desarrollo. ¡Gracias!